hola traders bienvenidos a un nuevo vídeo antes de empezar una advertencia esto no es una sugerencia de inversión tu capital se encuentra en riesgo no perdés nunca con dinero que no estés dispuesto a perder muy bien traders nos encontramos aquí en una nueva sesión en real vamos a hacer unas operaciones como siempre hay unas cuantas operaciones en esta sesión tres operaciones o diez minutos que es un poquito más de tiempo pero el objetivo ya saben es hacer tres operaciones vamos a buscar un mercado aquí estamos fuera de tiempo casi metió una operación a la baja pero estamos fuera de tiempo saber qué está pasando aquí estamos estamos moviéndonos con impulso y retroceso impulso retroceso si esta vela llegará a romper esta zona no la rompió vamos a esperar un impulso hacia arriba y vamos a operar la alza ahora se fue muy rápida es decir yo esperaba que el precio bajara un poco para poder operar alza pero no bajo vemos ya que justo aquí hay un número redondo así que hay que tener siempre precaución con ese número y que estamos en una consolidación actualmente aquí puedo marcar más o menos dos puntos tenemos una especie de triángulo de triángulo descendente ya saben es una pausa del mercado para continuar la tendencia bajista esta vela están volviendo la vela anterior pero recordemos que estamos en una consolidación es empujada fuertemente hacia abajo nos preparamos si empuja hacia abajo nuevamente esperamos a la baja necesitan empujas y abajo ahora otro otro uno más fuerte ya no se dio porque estaba esperando que operara la baja y no la alza estaba esperando por lo menos un retroceso hacia esta zona tenemos una buena envolvente el precio podría detenerse en este punto a ver podría detenerse aquí o es hacia donde buscaría llegar por lo menos este rechazado de toda esta zona pero esta vela ha creado un máximo más alto a la siguiente vamos a operar a la alza voy a esperar un retroceso y operar a la alza no se dio el retroceso ok si tengo mejor punto de entrada vamos a operar se está yendo no te vayas baja un poco ok muy bien esperaría que el precio intente seguir subiendo un poco más empieza a empujar hacia abajo pero no hay problema muy bien esta vela como que quiere terminar débil le está costando mucho trabajo llegar hasta acá arriba muy bien primera operación ganadora pero esta no creo un máximo es decir no logró romper esta mecha así que se ha quedado detenida ahí vamos a esperar siempre tenemos una fuerte tendencia alcista tras la envolvente recordemos que siempre estamos en consolidación así que puede ser siempre engañoso ok está rompiendo muy bien termina de romper la zona esperamos ahora un retroceso a ver si se da en este tiempo puede decir a ver si se da en esta vela no quiere retroceder pero está subiendo mucho o sería bonito si el precio subiera hasta acá por lo menos no lo hizo teníamos que esperar eso aunque ese retroceso fue muy fuerte si se hubiera detenido por acá me hubiera dado a mí la pauta algo así como de seguir operando hacia arriba no pero bueno vemos de que el retroceso ha sido muy fuerte de hecho ni siquiera nos dio tiempo de entrar en la operación aunque lo ideal hubiera sido que se cerrará hasta acá arriba para poder entrar a la baja esta está bajando demasiado por lo menos por acá hubiera sido bonito esperar un retroceso y entrar la baja pero bajó mucho vamos a ver si tras ese impulso bajista porque nos está mostrando momentum podemos operar a la baja después vamos a ver tenemos un buen cambio de polaridad el precio nos logra bueno si lo ha logrado romper esa zona y se ha tenido ahorita retroceso empuje hacia arriba y bueno que suba un poquito y empuje hacia abajo y operamos a la baja empujo muy rápido hacia abajo a ver quiero entrar aquí en esta operación a la baja pero necesito un mejor punto de entrada ok primero empuje y rechazo teníamos que haber aprovechado ese retroceso aunque el precio no está pudiendo romper si bajara si llegara hasta aquí esperamos a la alza pero no no llegó hasta ahí esta es una zona fuerte por eso es que estás por eso es que dije no si llegara hasta aquí esperamos a la alza vean que este segundo retroceso pudimos haber metido la operación aquí hubiera sido un buen punto muy bien estamos rompiendo al fin la zona no está presentando ningún retroceso que ahora sí presentó retroceso igual vamos a operar la baja necesita un punto de entrada alto ok pero no tan alto que rompiera porque eso ya te dice que está creando un máximo más alto ok ok indecisión estamos presentando indecisión el precio retrocedió hasta acá vean el precio retrocedió hasta acá si vuelve a empujar hacia abajo operamos muy bien operamos aquí esperando de que al final el precio rompa esta zona siempre es una zona crítica o sea es una operación crítica porque estamos operando justo en la zona de soporte no podríamos esperar un empuje fuerte hacia arriba vamos a ver qué pasa necesitamos siempre buena acción por parte de los vendedores para que termine de empujar el precio hacia abajo ha reaccionado muy mal esa vela bueno ha reaccionado muy mal mi análisis operación perdedora o no no puedo creerlo el precio va a seguir empujando hacia abajo ahora porque esto solamente ha sido un retroceso sí vamos a ver si puedo tomar un punto de entrada más alto un poco más alto ok ok nos preparamos si me dejara entrar eh pero no quiere muy bien he hecho dos operaciones acá yo no les recomiendo hacer operaciones spider si no les recomiendo para nada hacer operaciones tipo spider pero he hecho las dos operaciones pues porque estoy seguro de que el precio va a empujar hacia abajo después ahorita se está mostrando una presión alcista pero recordemos de que aquí tenemos una zona fuerte vean esta es una zona fuerte sí entonces el precio va a seguir empujando hacia abajo esta es operación como les digo spider pero ha sido porque yo la he querido tomar como marketing gala vamos a ver como en los últimos segundos el precio empuja hacia abajo perfecto muy bien por eso es que siempre es bueno tomar un doji siempre es bueno tomar un doji no siempre es bueno tomar un buen punto de entrada ok acá inmediatamente podíamos meter otra operación a la baja pero permítanme vamos a ver estamos en una alta zona de consolidación esta zona ha sido muy fuerte la verdad ok vamos a esperar ok al fin está rompiendo ven entonces esto de acá solamente fue retroceso para cumplir el rompimiento yo había creído viendo la fuerza de esta vela y que había cumplido con el retroceso que el precio iba a seguir empujando hacia abajo pero no fue así en ese momento no fue así cumplió un retroceso entonces aprovechamos eso para operar a la baja acá y aquí pues también hubiéramos podido haber operado a la baja pero bueno vamos a esperar vamos a ver si podemos hacer una última operación más vamos a ver dónde se detuvo el precio vean que aquí hay una zona fuerte que presenta cambio de polaridad es donde nos está dejando pasar el precio justamente ok estamos subiendo ahí pero siempre me da desconfianza porque esta mecha es grande es decir los compradores entraron con fuerza ahí ok acá está una zona importante bueno respecto a la operación tipo spider que fue para meter una martingala no lo recomiendo hacer si no tienen experiencia si no lo recomiendo hacer si no tienen experiencia eso puede quemar sus cuentas ok es por eso el precio busca seguir subiendo esta zona de compradores ha actuado muy bien este es un martillo de continuidad en este caso no de continuidad perdón es un martillo de cambio de tendencia un pinbar de cambio de tendencia puesto que la mecha es mucho más grande tres veces más grande vamos a esperar a ver qué hace esta vela para meter una última operación muy bien esperaría un retroceso aquí un empuje hacia arriba para entrar más bonito porque ven que no ha podido bueno esta si crea un máximo más alto ok entonces si me está mostrando fuerza alcista si el precio retrocede un poco más vamos a hacer algunas operaciones al alza algunas porque vamos a hacer spider ya saben ok vamos a entrar ahora ya saben que no se los recomiendo porque ok es muy peligroso si ustedes no tienen la experiencia ya ven que ahí agarramos un mal punto de entrada en una de esas operaciones y pueden como ya les digo terminar que manda su cuenta pero bueno ahora mi análisis me indica a mí por lo menos de que el precio va a romper esta zona y va a seguir subiendo si porque está buscando crear máximos más altos por lo menos va a subir hasta el número redondo ok ahí vamos ya ven que el número redondo lo hemos colocado en cambio de polaridad ahora les voy a mostrar pero vamos a esperar si el precio no quiere seguir subiendo retrocede por lo menos no tengo respaldo de esas dos mechas de ahí pero yo creo que sí vamos a tener bastante margen perfecto por eso se detiene justo donde esperábamos bueno cerca de donde esperábamos esa zona de allá ha soportado bastantes veces el rompimiento y pues tras el rompimiento esperábamos un retroceso de una tendencia bajista saludable así que bueno creo que ha sido una bonita operación ya saben no les recomiendo para nada las opiniones de spider porque siempre son peligrosas si ustedes tienen la experiencia voy a explicar un poquito más de detalle rápido porque es que metí estas operaciones vamos a ver después de un buen rechazo perdón un buen rechazo por parte de los compradores esta vela después de ese buen rechazo tenemos un martillo que nos está mostrando presión alcista esta no es una mecha bueno ahora nos damos cuenta que esta no era una mecha de vendedores sino que es una mecha de compradores o sea los compradores están haciendo fuerza para seguir subiendo esta vela de aquí ya no lo confirma y el retroceso que esperamos aquí pues nos ayudó también a terminar de analizar de que el precio buscaba retroceder por lo menos a este cuello de acá pues bueno eso es todo trailers cuídense nos seguimos viendo